La vida, ¿eh? Vamos a... Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y aún te sigo amando Hicimos un tesoro de amor sentados al brasero Yo soy tu prisionera de amor y tú mi carcelero ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo iré donde tú vayas si te vas cerca si te vas lejos Te hice una promesa de amor un día 6 de mayo Pasaron 30 años de amor y aún te encuentro guapo Y guardo entre mis rabos de azúcar La guardo entre mis rabos de azúcar Las horas que pasé junto a ti Sentada en tus rodillas ¿Qué va a pasar mañana si tú te marchas y yo me quedo? Yo iré donde tú vayas si te vas cerca si te vas boca y yo me quedo Y yo me quedo si te vas creado yo me quedo Gracias.